Buenos días. Bueno, voy a esperar a Juan, porque yo sola. Fue hace poco. Bueno, mientras que Juan enchufa, me parece curioso que... que en un pueblo donde tan rápidamente se han levantado hoteles y se han matado tantos árboles, se haya tardado tanto tiempo en hacer un pequeño muro con una puerta. Bueno, el nieto dijo que iba a cantar conmigo y ahora dice que le da vergüenza. Bueno. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. ¡Gracia doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal! ¡Que seguí cantando! ¡Gracia doy a la desgracia y a la desgracia! Tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando Hizo un nudo en el pañuelo, se me olvidó después que no era la única vez Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron, tantas sobrevivirán Cuantas noches pasará desesperando Y a la hora del naufragio y el de la oscuridad Alguien te rescatará, va a seguir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Ra Muchas gracias.